En 2015 Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias LR18, fue el hombre que quería matar a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Por ordenes de Ismael, el Mayo Zambada y, el Chapo, del cártel de Sinaloa. El ataque se dio como resultado de la pugna entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, del que antes formaba parte Oseguera Cervantes. Medios mexicanos reseñaron esta historia en agosto de 2016 cuando reportaron el supuesto encuentro entre Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias LR18, con miembros de la familia michoacana, con la finalidad de llegar a un pacto para acabar con el Mencho y otros integrantes de ese cartel rival. La alianza consistía en acabar con, el Mencho, y hacer una limpia de varios miembros de su cártel, los cuales, cobraban derecho de piso a comerciantes y cometían otros delitos como extorsión, secuestro, violación y robo. El plan era atacar a Oseguera Cervantes, en medio de una asamblea en la colonia La Estancia, en Zapopan, Jalisco, en donde tenía el control del terreno en el mercado de los estupefacientes. Para el ataque, se requirieron aproximadamente 150 pistoleros, llegaron a la zona en 50 camionetas. El Mencho logró escapar de sus atacantes, pero 20 de sus sicarios fueron ejecutados en la escena. Aunque versiones extraoficiales indican que el saldo total del ataque fue de 50 hombres muertos. El R18, fue detenido en mayo del 2018 por delitos relacionados con el narcotráfico, en la actualidad permanece detenido en el penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México. Rosales Cristerna es señalado de participar en la disputa de la plaza de la región en contra del CJNG, lo que detonó la violencia en el Estado de Colima. Tras la captura del R18, Rafael Félix, apodado, el Changuito Antrax, escapó del penal de Culiacán, junto con otros integrantes del cártel de Sinaloa y asumió el control de esa organización delictiva en la región.